¿Qué fue de tu vida? Yo, un poco el drama o cosas distintas, a mí dos por tres, dos por treinta años, me los pide el cine, digamos. Yo he hecho muy pocas películas, pero es en el cine donde he podido transitar un poco la cosa seria. Yo no le daba mucha importancia a esa canción, pero fue la que... El hit. El hit, la que Jorge Álvarez inició. Estreno, martes 7 de abril, a las 22.30. ¿Qué fue de tu vida?